Mediante labores de inteligencia y operativos realizados por la Policía Ambiental en los municipios de Remedios, Segovia, San Luis, Cocorná, Santuario, Zaragoza y Caucasia, pudieron capturar a estas personas cuyas edades están entre los 30 y 57 años. Con estas capturas tenemos aproximadamente incautadas 400 metros cúbicos, que eso equivale a más o menos a 6 mil árboles talados y son árboles de 60, 70 años y que realmente para poderlos volver a verlos crecer de esa misma forma tiene que pasar una o dos generaciones para esta situación. Según la Policía Nacional se pudo detectar que por lo general son personas de una misma familia que ven esta actividad ilícita como una alternativa para poder recibir dinero. Las personas que se dedican al proceso de tala lo hacen de manera selectiva, pues podan alrededor de 100 árboles por hectárea, lo que equivale a 50 hectáreas afectadas de diferentes especies, evitando que a simple vista se note este daño y así eludir las acciones de las autoridades ambientales. Es importante también señalar que aproximadamente estas personas están talando entre aproximadamente 1.500 árboles al mes y tienen unas ganancias hasta de mil millones de pesos. Es por ello que la Policía Ambiental está incrementando acciones que ayuden a minimizar actividades como la tala indiscriminada y la deforestación. Al momento de verificar si no corresponde a las características de la madera, ya pasaríamos en la misma aplicación buscarla por las características. Búsquedas por características y depende de las características que nos dé, si es una de flora nativa que esté protegida, ya se procedería a la incautación y dejarla a disposición de la autoridad autónoma regional correspondiente, que en estos casos en Antioquia es Cornare, Corantioquia o Corporaba. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y podrán ser procesados por delitos de aprovechamiento de recursos renovables, el cual tiene una pena de 48 a 108 meses.